La elección provincial es muy linda con el nuevo sistema de la elección de embajadora. Esta tarde hacemos la defensa del proyecto social solidario de las chicas. Así que ya empiezan los jurados su elección con las chicas. Y bueno, son muchas instancias en las que se va a recorrer, digamos, la coronación de la elección provincial. Primero se premia el proyecto social solidario, después se nombran las cuatro embajadoras, y de las cuatro embajadoras se elige la reina. Bueno, esta nueva modalidad quedó bastante bien recepcionada. ¿Ustedes piensan que acertaron? La verdad que nosotros desde el ENTE lo vivimos muy lindo. Visitamos todas las regiones a través de las embajadoras que nos recibieron en sus colegios, en sus comunidades. Y la verdad que fue una experiencia única. Fue muy, muy gratificante. Ya vemos que está la reina provincial, nacional. ¿Eso permite trabajar mejor para lo que van a ser estas elecciones tan importantes? Sí, por el tema de los ensayos. Bueno, Vicky, una copada. La copada, Lorent también, y cada vez tienen más protagonismo en los espectáculos. Entonces, está bueno que estén. Ya está también conociéndose que cuántas provincias van a arribar con sus representantes a Jusco. Nosotros somos la fiesta más federal del país. Mi obligación es tener las 24 representantes, las 23 provincias más ciudades autónomas de Buenos Aires, y están confirmadas. ¿Cuándo comienzan a llegar las chicas? Durante todo el 24, porque la verdad estamos lejos. Entonces, la de Tierra del Fuego tiene un viajecito hasta acá.